Hay que elegir entre un verano en el que las radios especializan en pasar mensajes de la gente angustiada con que sea para darles el derecho a la catarsis, con viejos secretarios de energía que lo eran cuando millones de personas no tenían trabajo y no podían soñar con comprarse una heladera y ahora hablan como si supieran, hay que sobrellevar ese tipo de gente y se está pasando otra vez un enero y un febrero, hay que elegir, el gobierno tiene que elegir entre la crítica que seguramente va a estar en la tapa de los diarios durante un tiempo o la crítica de todos los días diciendo no hay luz en tal lado, hubo cortes en tal sitio y esto va a ser durante todo el verano mientras tengamos calor entonces hay que elegir una cosa o la otra, un perjuicio o el otro el gobierno se tiene que elegir cuál es el perjuicio que se va a dar porque además está eligiendo el mal menor para la gente